Bueno, señores, vámonos a los detalles de las noticias de este día. Sí, hay muchas, muchas informaciones que usted tiene que conocer y usted las conoce cuando sintoniza este espacio. Este espacio que siempre trae las noticias que usted tiene que saber. Sí, esto ocurrió. ¿Usted cree que no? Pero sí pasó que volvieron, volvieron los teteos. Señores, mientras más facilidades se le da a la gente para que haga cales, para que beba, para que esté fuera de su casa, más ellos se inspiran en hacer desarrollo. Las autoridades ampliaron, ampliaron el horario para la venta de bebidas alcohólicas. Y ampliaron el horario con motivo de las festividades navideñas. Pero hubo gente que pensó que fue que se abrió el horario y hacen fiesta hasta que amanezca. Sí, hacen su fiesta hasta que amanezca. Señores, y esa fiesta que están haciendo hasta que amanezca, están causando malestar. Y la policía ubicó a las cuatro de la madrugada un grupo de personas en una fiesta clandestina. A las cuatro de la madrugada. ¿Y qué hizo la policía con este grupo de personas que estaban en esa fiesta clandestina a esa hora de la madrugada? ¿Qué hicieron? ¿Y qué van a hacer con este grupo? ¿Qué va a hacer la policía? Le va a dar un consejo y lo va a despachar. ¿Qué hizo la policía con ellos? Lo despachó, lo ubicó, lo vio y los mandó para allá. La policía se le tiró. Y se le tiró a las cuatro de la madrugada, señores. Eso es un asunto que cuando uno lo ve, se pregunta. ¿Y cómo es posible que a las cuatro de la madrugada se esté en un teteo de esta naturaleza? Y es que esta gente no sabe cómo es que está la cosa. Miren, fueron más de cien los apresados. En ese teteo, ahí estaban ellos, en su teteo. Miren, miren cómo los estaban sacando. De una parte y montándolo de una vez en un camión. Entonces, agentes de la policía apresaron a más de cien personas sorprendidas mientras se encontraban en una fiesta clandestina de las denominadas Privé, en el interior de un centro de diversión sin nombre, o Privé, como yo sé cómo le dicen a esto, ubicado en la calle Bonaire, casi esquina Avenida Venezuela, en Santo Domingo Este, violando el horario establecido para el cierre de los establecimientos de expendio de bebidas alcohólicas. Usted oyó bien, ellos estaban en su fiesta clandestina a las cuatro de la mañana. El centro de diversión operaba violentando el horario establecido con una falsa fachada, ya que simulaba hacer una obra en construcción en la parte frontal e incluso se notaba cubierta con unos escombros en las aceras. Además, según se pudo apreciar, el establecimiento figuraba con una notificación de haber sido clausurado días antes por la Dirección de Control de Bebidas Alcohólicas, COVA, del Ministerio de Interior y Policía. La situación fue detectada al percatarse los agentes de la policía de lo que estaba pasando, decenas de vehículos, incluyendo de los denominados de alta gama estacionados, sin nadie que pudiera explicar el paradero de los propietarios. Esto llamó la atención de los agentes de la policía y es ante esa situación que los agentes policiales profundizaron las indagatorias detectando el denominado priví o priviti, qué sé yo cómo se dice esto, pasadas las 4 de la madrugada, deteniendo a todas las personas que se encontraban en este establecimiento. Repartiéndolos en diferentes dotaciones de la región oriental, el centro de diversión es alegadamente propiedad de José Luis Vargas Bretón Maffrou, quien también fue detenido. El caso fue puesto bajo control de las autoridades correspondientes. Dice el informe de la policía que cabe destacar que el lugar representa un peligro para los usuarios, pues solo cuenta con una puerta de acceso. Y esta es muy angosta, lo que ante cualquier situación de emergencia crearía un caos ante una rápida evacuación de las personas. Así es, que la policía apresó más de 100 personas en ese teteo que tenían allá en Santo Domingo Este. Y ya que uno pensó que los teteos habían pasado de moda, pero nos damos cuenta que no, que no es así, que los teteos todavía siguen. ¿Y de qué manera, señores? Le ampliaron el horario los viernes y sábado, es hasta las 3 de la mañana. Sin embargo, este teteo estaba sonando después de las 4 de la madrugada. Ahí está preso todo el mundo por estar violentando las normas. Es bueno que la gente sepa que hay reglas y que no se puede estar en Centro de Bebidas Alcohólicas más de las 3 de la mañana, viernes y sábado. De lunes a jueves es hasta la 1 de la mañana. Ya lo saben los que se están haciendo los chibolocos y siguen violentando las reglas. Que tienen, tienen que estar muy atentos porque la policía está apresando por esta situación.